El Portuguesa Fútbol Club comenzó este lunes 16 de junio en la pretemporada de cara al torneo Apertura 2014 de Primera División. Con el cuerpo técnico integrado por el DT Francesco Stifano y su asistente Martín Carrillo, 23 jugadores y la llegada del preparador físico Rodrigo Ortega, los roguinegros se ponen a tono en el Estadio General Páez de Araure. Este último habló de su primer día de entrenamiento. Hoy básicamente fue un trabajo introductorio, de primer día, mucho la apertura de capilares, capilarización muscular, trabajo de fortalecimiento de tendones, ligamento, hicimos una posición de balón, como para ir agarrando contacto con el balón, hicimos triangulaciones técnicas, pero básicamente un día de introducción, de una intensidad suave, que no buscó ni mucho más hacer un trabajo intenso, sino todo lo contrario. Los chicos respondieron bien, una actitud muy buena y bueno, contento de estar acá y con este desafío. Sí, la idea es ir paso a paso, o sea, sin apurarnos, ir dándole la forma al equipo y encontrando lo que quiere el entrenador, que es lo más importante para su juego. Estamos hablando de si él quiere presión, encontrar esa presión, si él quiere un regreso rápido del equipo, un regreso rápido, todo lo que él quiera para el equipo, encontrarlo en función también de lo físico, integrándolo a la pelota. Entonces, la pretemporada trata de eso, de ir siempre integrando las cargas físicas al balón. Solo con la ausencia de Dustin Valdez y Alan Liebeskin, quienes se integrarán el próximo 23 de junio en Mérida, al primer día de entrenamiento asistieron entre los nuevos fichajes Luis Carrillo, Manuel Cuárez, Diego Silva y Rafael García. El ex Carabobo Fútbol Club dijo lo siguiente. Bueno, físicamente llego bien porque creo que terminé el octogonal del último partido, entonces tuve nada más 18 días y en esos 18 días trabajé. Y bueno, pero como todo, creo que el clima es lo que más me está pegando, pero llego bien físicamente. No, 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 creo que hay que luchar demasiado, creo que los jugadores que están aquí son muy buenos jugadores y creo que hay que luchar hasta el final por el puesto, aquí nadie tiene nada ganado, aquí todo el mundo va a pelear, independientemente de quién sea. La primera semana de pretemporada se llevará a cabo en Araubre, para luego trasladarse hasta la ciudad de Mérida, donde disputará un cuadrangular amistoso ante Trujillanos, Zulia y Estudiantes, además de un amistoso ante Cúcuta Deportivo. Para Prensa Portuguesa, FC reportó para ustedes Rayber Jiménez.